Amigas de All in Sports Amigas y amigos Yo estoy hasta nervioso, caramba Con tremendo personaje Tamaño de invitado Que tenemos este día En All in Sports Como se lo decía yo en el mensaje Para solicitarle la entrevista Para mí, el referente número uno Del tenis hispanoparlante En los medios de comunicación El señor José Morón Te saludo y te agradezco muchísimo Estos minutos para platicar De un pequeño corte de caja José, bienvenido All in Sports Muchas gracias Juan Pablo Oye, un honor No sé si seré como dice Yo no me considero así Pero bueno, igualmente muchas gracias Por tu invitación, por tus palabras Y nada, aquí estamos para echar un ratito Hablando de tenis, claro que sí Oye, no, es que la verdad es esa Te has convertido en un fenómeno de Twitter Lo que ustedes son en Punto de Break A nivel de números Es maravilloso Es trabajo puro Porque además es lo que yo le digo A mi familia ¿Quieres que gane dinero en YouTube? Me voy a poner a trabajar Como esos señores O sea, porque Vaya que le han calachado En los últimos años, José Y pues nada Es la cosecha Lo que se siembra Sí, es verdad que llevamos muchos años trabajando Hemos pasado por épocas Por épocas donde básicamente no sabíamos si tirar para adelante o dejarlo Y bueno, al final El tema de la pandemia Con el canal Nos dio otra Otra dimensidad Y Oye, nosotros encantados De tener una comunidad Como la que tenemos Y que sigue creciendo cada día Así que es genial Es que es fantástico ¿No? Cuando parecería que el mundo del tenis Después del Big 3, José Llegaba a un límite A un tope ¿No? Ver cómo se va formando esa comunidad Y cómo la gente realmente tiene Mucha necesidad Mucho deseo De saber del tenis Es muy especial ¿No? Sí, la verdad que Yo también me hice esa pregunta No me acuerdo exactamente en qué año Pero sí que yo lo he comentado ¿No? Con mis compañeros Por ejemplo Fernando Murciego Con el propio Diego Con otros compañeros Y hablamos ¿No? Porque las visitas Venían principalmente por Nadal y Federer Un poco menos por Djokovic Hablo de 2016 2017 2018 Y claro Uno se plantea ¿No? ¿Qué va a pasar el día Que Federer Pues se retire? ¿Qué pasará cuando Nadal se retire? ¿O cuando el propio Djokovic se retire? Pero Yo creo que El público El tenis es un público Que tiene Que es muy fiel O sea Tiene un nicho Muy marcado Hay un número Sin prefijo de gente Y creo que cada vez Se va sumando más Más aficionados ¿No? Lo estamos viendo En los últimos dos años Y yo creo que el fenómeno Alcaraz Ha hecho que Mucha gente se sume Al Al mundo del tenis Porque mucha gente Lo vemos en los directos ¿No? A lo mejor se ponen Cinco o tres Y Hablan Ya ha ganado el set Ya ha ganado O sea Gente que no sabe todavía Ni siquiera realmente Cómo funciona el tenis ¿No? Entonces eso lo vemos Gracias al fenómeno Alcaraz Para que también Evidentemente le tenemos Que agradecer Pues todo lo que Ha aportado De picante Al circuito En los últimos años Y un Djokovic Que poco a poco Ha ido de Djokovic Pero también ganándose Un poco el corazón De mucha gente Y eso también ha hecho Que ahora mismo Yo creo que podemos Estar en el En el tope Ahora mismo A nivel fama Del tenis Por todo lo que hay ¿No? Todas las rivalidades Y todo lo que hay Alrededor del circuito Oye José Y antes de entrar En el tema De actualidad ¿De dónde viene Este amor tuyo Por el tenis? ¿Dónde viene Esa conexión Donde José Se hace Uno mismo Con el tenis? Porque realmente Vemos que tienes Ese match Totalmente hecho Con el deporte ¿No? No me acuerdo Sinceramente Yo A ver Yo de pequeño Siempre Me ha atraído Mucho al deporte Yo quería ser Deportista Siempre Y sobre todo Quería ser futbolista Yo O sea Soy un Loco del fútbol Me encanta el fútbol Veo más fútbol Que tenis De hecho Para que La gente A veces A veces he hablado De fútbol En mi twitter Y tal Y la gente Como que Me dice No tienes ni idea ¿No? Dedícate Si supiera Que desde los años 90 O sea Me lo veía todo Y cada semana Me veo Un montón de partidos Siempre quería ser futbolista ¿No? Pero hoy un día Que cambiando Los canales Veo un partido De tenis ¿No? Un partido De tenis No te sabría Ni decir Cuáles Yo te puedo hablar Y tendría Fácil Pues 6 7 años Y Veo un partido De tenis Y me Me gustó El deporte Me gustó Me atrayó Y empecé A hacerme Un poco fan No ponía Muchos partidos En la tele Empezaba Pues con Bruguera Con Curten En aquella época Hasta que Vine con un tenista Que realmente Me enamoró Yo quería ser como él Hablo de Carlos Moya A mí me apasionaba El estilo Mi primero Sí, igual Igual Fue mi primer gran ídolo En el tenis Bueno, después del Maquerro Pero sí Pues me apasionaba muchísimo Su estilo Con las camisetas sin mangas Con el tatuaje Con la derecha que tenía O sea, me encantaba Y yo le imitaba Imitaba la derecha de Carlos Y quería yo ser también El día de mañana Como él Y poco a poco Pues eso Me fui enganchando Al tenis por ahí Sobre todo por la temporada De tierra Que era la que echaban En televisión En aquella época Pero desde los esos 6, 7 años Empecé a ver tenis Por televisión Y me enamoró Lo que nunca me podía yo imaginar Es que Pues es que yo de hecho Ni estudié Nada relacionado Con el periodismo Ni me enfoqué En ser periodista de tenis O sea Algo que la vida Me ha llevado por ahí Y o sea Yo nunca jamás me imaginé Que podía haber acabado Pues delante de Todos los tenistas En ruedas de prensa Entrevistándolos O sea Eso es algo que para mí Si me lo dicen Cuando yo era pequeño No me lo hubiera creído Yo en mi caso Yo sí soy periodista Yo sí tengo la vocación Pero tampoco nunca soñé Que me iba a dedicar al tenis O sea También en mi caso Es totalmente por tuito La pandemia Marca un parteaguas Igual que Que ustedes Y es un deporte Increíble ¿No? Este ¿Cuántos deportes Pueden presumir José De vivir un big tree De tener Tres jugadores Que han roto La historia Cada uno ¿No? Y después viene otro Que pinta Pagallo ¿No? O sea Que no podemos Dejar de decir Que potencial Tiene el muchacho ¿No? O sea Vaya bendición Para un deporte Que como bien dices Creo que hoy Tiene mucho más Público que antes El tenis Siempre ha sido Un deporte De rivalidades Desde los años Finales de los 70 80 Siempre ha habido Dos o tres Que se han Digamos Peleado durante 4, 5, 6, 7, 8 años Y parecía que después De Agassi Sampras La cosa se iba a acabar Y tuvimos la suerte De tener Pues a estos ¿No? Estos Roger, Rafa Y después Novak ¿No? Que se sumó ¿No? Y ahora pues Lo que tú dices Está ahí Alcaraz La cosa es Cuando Porque a día de hoy 2023 Es Djokovic Alcaraz La mayor rivalidad Del año De la temporada ¿No? Pero cuando Si Djokovic No estuviera ¿Qué? ¿Quién es el que Le complica la vida A Carlos Alcaraz Porque Yannick Sinner Todavía no ha cruzado Bueno Ha hecho semifinales Este año Pero De Gran Slam Me refiero Pero todavía se le ve Lejos ¿No? Del nivel Para pelearle Un Gran Slam Al propio Carlos O al propio Novak Y para mí Djokovic Alcaraz Está a otro nivel Entonces yo no sé Si Sinner Podrá acarrear El peso De De esa presión De decir Pues una rivalidad Con Carlos Alcaraz ¿No? O el Jorge Rune Que para mí Ha sido un año Muy decepcionante Del Danense Tremendo Sí, sí, sí Ahí me he decepcionado Por completo Y yo Fíjate Creo que Quizás Sinner Sea el que más Le pueda perjudicar A Carlos Alcaraz Porque tiene un Tipo de tenis Que le pueda poner En problemas Pero yo quizás Me fijaría incluso más En la generación Que todavía No ha llegado Hay jugadores De 15 De 15 16 años Que tienen muy buena pinta Que a día de hoy Vamos El 85 90% De la gente Todavía no los conoce Pero estoy seguro Que esos Dentro de 4 años Sí que van a estar ahí Y a lo mejor Ahí se crea una rivalidad Alcaraz Hay que recordar Que tiene 20 años Únicamente Y se lleva 4 Con los chavales Que ahora mismo No son conocidos Similar a lo de Roger Federer Federer tiene 5 años Menos 5 años más Que para el Nadal Entonces Por ahí yo creo Que con la generación Que se viene Es con la que quizás Podría generarse Una rivalidad El día de mañana Y de nuevo Pues crear rivalidades Que atraigan todavía Muchísima más gente Y tú lo mencionaste bien Con lo de Federer Hay que recordar A la gente joven José Que Federer Cuando inicia Tiene 6 años 7 años De una race total O sea Era el amo y señor Del ATP Tour O sea Realmente tuvo años De dominio Que no se vieron tanto Ni en Rafa Si en Nole En los últimos años ¿No? Pero en los inicios Este A pesar de que no es tan precoz Roger ganando títulos Este Si tiene muchos años De dominio al principio ¿No? Él empieza más en 2004 Yo creo A dominar el circuito Con puño de hierro Es 2004 2005 2006 2007 Esas 4 temporadas Esas 4 temporadas Roger Digamos Pasa por encima De prácticamente Todo el mundo ¿No? Y Claro Vivimos una situación Un poco Medio similar ¿No? Con el tema Carlos Alcaraz Él de su generación Es el Más superior El que pasa por encima De todo el mundo La cuestión es que Se ha encontrado todavía Con un Djokovic Que se ha llevado 3 de los 4 Grand Slams Todavía Djokovic Sigue vigente Y sigue Dando muchísima guerra Eso quizás No lo tenía Federer Federer no tenía En frente a un tío Que Bueno Seguro Quizás no seguro No tenía un tío Que haya ganado 20 y pico Grand Slams Con el caso de Djokovic Sí que tenía otros jugadores Que ya prácticamente Sus últimos años Hablo de Agassi De Sampras Algunos que salían Como Hewitt O Nalbandian Bueno Son jugadores No terminaron De competirle A Tuba Roger Pero sí que Creo que Alcaraz Puede marcar una época Aprovechar Quizás 2024 Que quizás sí Que sea un año Donde Djokovic Pueda Un poco Acusar la falta De Digamos En cierta forma Le tiene que venir En algún momento El bajón de motivación De seguir ahí La competencia La edad La tiene que notar De alguna manera Y yo creo que Alcaraz Puede aprovechar De los 20 a los 23 Para conseguir el mayor Número de Grand Slam Posible Porque como digo Entre Siner Que pueda seguir creciendo Rune ¿Por qué no? Algún otro Y los que vienen De 16 años Que repito Son muy buenos Tienen muy buena pinta Hay 3 o 4 Que pintan A que dentro de 2-3 años Estén ahí Veremos a ver Que es el futuro del tenis Oye José Pero además A ver Que suerte ¿No? Hemos tenido Los hispanoparlantes Hay que reconocerlo ¿No? Porque Venimos de Un señor Rafael Nadal Pasamos a un Alcaraz Incluso se habla De un Jaime Alcaraz ¿Me entiendes? O sea En Suiza Pasó Roger Y no hubo Uno nuevo Vino después En Serbia Djokovic No ha habido Alguien ¿No? Se hablaba De Krzymanovic Pero no terminaron Nunca de cuajar ¿No? Entonces tampoco En esos países Es una garantía Haber tenido Estas leyendas ¿No? Y en España Si se está teniendo Y es una Es una maravilla ¿No? Bueno En España Desde que sale Nadal Y sale con esa fuerza Nunca tuvimos un campeón Tan, 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 tan grande Hemos tenido ganadores De Canal Slam Pero Considerarse entre los mejores De la historia Nunca ¿No? Entonces siempre hemos tenido La cosa de decir ¿Quién toma el testigo De Rafael Nadal? Y desde Puedo decir Quizás desde el año 2008 O por ahí Siempre la prensa Ha intentado buscar Al nuevo Rafael Nadal A mí es una etiqueta Que nunca me ha gustado El nuevo nadie Nunca me ha gustado El nuevo nadie Y se ha hablado Y se ha hablado Hubo Javier Martí Carlos Boluda Son jugadores Que parecían Tener mucho futuro De joven Pero luego A la hora de llegar Al profesionalismo Se quedaron Algunos ni siquiera Llegó ¿No? Y siempre ha sido Muy difícil En España El jugador Que pudiera Soportar Toda esa presión De la prensa española De soportar Cómo es una figura Como la de Rafa Nadal Que a nivel O sea Gente que no sea de España Realmente No se No se percata De la cantidad De presión Que hay Extra ¿No? De fuera Que te viene de fuera ¿Sí? Es una de las preguntas Que te quería hacer ¿No? Porque hoy ya vemos Incluso presión En Carlos Alcaraz Por haber ido a los todos José Yo no conozco No creo Que exista un serbio Que no haja Novak Djokovic Por encima De todas las cosas En España Si hay muchos aficionados Que incluso son Djokovic De Federer En fin O sea No tienen el 100% De la popularidad ganada A pesar de llegar A esos niveles En España O sea Es realmente duro Eso es algo Eso es un melón para abrir Que puede dar mucho Para hablar A ver Que tú seas de España Y te guste Federer Te guste Djokovic Es totalmente lícito O sea Al final El tenis Yo no creo que sea De bandera Claro Como Madrid Barcelona Si eres de España O sea Tú puedes Te puede gustar El que sea ¿No? Y eso es totalmente Entendible Totalmente Lícito ¿No? Otra cosa Es el tema De odiar ¿No? Hay mucho En España Pasan mucho Y yo realmente No lo entiendo No entiendo Tanto hate No entiendo Tanto odio A muchas cosas Que lleva la bandera española Y simplemente Y simplemente por el hecho De salir un jugador Como es el caso De Alcaraz Alcaraz este año No tengo exactamente La misma identidad No sé cuántos partidos Ha perdido Ahora ha perdido Seis o siete En toda la temporada Bueno En cada uno De los partidos Que ha perdido Sale Un mogollón De gente Increíble Criticando Lo que es Es muy malo Es que no es tan bueno No es como tal Y es como Joder Esto es el deporte Puede pasar A mí Me da envidia El hecho de ver a Jokovic Que gana un gran slam Se va a Serbia Y lo recibe 10.000 15.000 personas Todo el mundo Alabándolo Y aquí en España Alcaraz Gana Wimbledon Y no pasa nada O sea No hay absolutamente nada En su pueblo Sí, se reúnen en su pueblo Lo celebran La gente se va A la fuente del pueblo Y se mojan y tal Pero no hay un recibimiento A Carlos Alcaraz En Madrid Y hay mucha gente Que incluso Le viene a criticar A Carlos Alcaraz Cosas que Como digo Realmente no entiendo No sé Qué sucede en España Para que haya Este tipo de cosas Pero Yo creo que Hay una parte Que no somos realmente Conscientes De la importancia Que es Que este chaval Ahí Estén Wimbledon Soportando Ese título Porque en España Solamente 3 o 4 La han hecho en la historia O sea Es muy difícil Y ninguno La ha hecho con 20 años Acá te la tengo Mira Acá te tengo la imagen Mira Acá la podemos platicar Manolo Soportando Conchita ¿No? Muy gurusa Es que es muy difícil Muy difícil ganarlo Y parece que sí Ah lo ha ganado Pues muy bien Y parece que no importa Y tiene un mérito Tremendo Hacer simplemente Cuartos de final En Wimbledon Porque tampoco Hay 25 o 30 españoles Que haya hecho eso Hay muy pocos Y luego Hay un chico Como Davidovich Que hace Oye Semifinales De un Master 1000 Y pierde Porque bueno Oye Tiene Esa cosa De que no puede Soportar quizás La presión De ese partido Porque ese día Se levanta así Y se le pega Unos palos increíbles Entonces yo no entiendo Realmente a España Y parte de la prensa española También Que haga ese tipo De cosas Realmente Es algo que no me Entra en la cabeza Y me gustaría Que fuéramos un poco Como mirar un poco La prensa O sea la prensa Mirar un poco Los países extranjeros Y como Como reciben A esos campeones Y como los Los disfrutan Y los valores Yo sé que hay pique Con Argentina Pero como recibe Argentina Al campeón del mundo ¿No? En el fútbol O sea Lo que Lo que el argentino Tiene de fervor O sea yo no veo Un argentino Tirándole a Juan Martín Del Potro ¿Me entiendes? O sea es como Un sacrilegio Juan Martín Es una religión Lo saben Pero pocos ¿No? Si los se conocen Yo no conozco No me ha tocado Conocer Argentinos Que le tienden A Juan Martín O sea Sí, sí Yo me he encontrado Con un poco de todo Pero bueno Al final tampoco Tampoco podemos controlar ¿No? Claro no En México Lo sufrimos O sea Hugo Sánchez Por ejemplo En México Es muy criticado ¿No? No es amado ¿No? Y Hugo Sánchez Pues es un emblema Del deporte nacional ¿No? Entonces sí es como algo muy De nuestra idiosincrasia Con tanto que nos parecemos Los mexicanos Y los españoles Sí, sí, sí Totalmente Y también hay mucho Mucho odio Que viene de De la parte de Latinoamérica También hacia El propio Alcaraz Cosa que tampoco entiendo O sea Al final Yo entiendo Que pueda caer Mejor o peor Oye Que haya ido los toros Bueno Habrá gente que lo critique Que no lo vea bien Es como digo También totalmente entendible Totalmente normal Pero oye Que se le critique Por Porque tiene que ser así Cada vez que pierda Y que haya muchos Aficionados De Argentina De Chile De cualquier sitio Que vayan contra él De manera sistemática Cualquier cosa que haga Oye Para mí Chapo lo de Alcaraz Porque Con 20 años Soportar la presión No tiene que ser nada fácil Que a cada sitio Donde vayas Seas el centro de atención Que cada torneo Al que vayas Tengas la obligación De ganarlo ya Desde hace un año y pico Eso no es fácil Para un chico de 20 años Y hay torneos Donde sí que se le ha notado El tema de soportar la presión Y ha perdido O en profundas tempranas O El propio Las propias semifinales De Roland Garros Contra Jokov Acusa un poco Ese Digamos Esa presión El resto de torneos Ha cumplido bastante bien Y ahí la final De Wimbledon Contra Jokov Y la remontada Que le pega Después de perder 6-1 El primer set O sea Para mí es De quitarse el sombrero Porque aquí estamos Ante una leyenda Que si no ocurre nada raro El tenis en los próximos 17 años Los va a liderar Seguro Oye pero es que De frente De frente Con todo este hate Que mencionas Y con todas estas situaciones De exigencia De expectativas O sea De pronto decimos Ah pierde En semifinales Ante un ex campeón Que le ganó En sets corridos A Novak Djokovic Al mejor tenista de la historia O sea O sea No se puede llegar Más alto a veces ¿No? O sea en el deporte No puedes ganar El de todas Todas ¿No? Yo siempre digo En un gran slam Empiezan 128 Gana uno No podemos hablar De 127 fracasos Y un éxito Yo creo que En la vida No todo se mide No todo el éxito Se mide por una victoria En el título final Yo creo que ahí Para mí el fracaso Es una palabra Que se usa Con demasiada facilidad A día de hoy Con mucha Gratuitidad O sea La gente lo utiliza Como parece que Oye Has perdido en semifinales Es un fracaso Pues no Yo no considero Que eso es un fracaso Estamos creando una sociedad Que Es muy resultadista Y no todo es así No todo es así Yo creo que si tú has dado todo Por ejemplo Vamos a irnos a lo que ha pasado En el US Open Alcaraz Enfrenta a un Medvedev Que ese día Juega para mí El mejor partido de su vida Yo me he visto Más de 100 partidos De Daniel Medvedev Bueno más Y yo no le he visto nunca Jugar como aquel día Donde le entraba Absolutamente todo Oye Se ha perdido Oye Pues se le da la mano Felicidades Y a otra cosa Y es así Pero no se puede hablar De un fracaso Porque no ha pasado la final Entonces Yo creo que Tanto los niños pequeños Como mucha gente Debería De valorar Que simplemente Llegar ahí A un gran slam Ya te hablo De una primera o segunda ronda Según Qué tipo de jugador Para eso Ya es un éxito Porque hay muy pocos Realmente que puedan Jugar un gran slam Por eso es tan increíble Lo de esta bestia deportiva ¿No? O sea Podrá caerte bien Podrá caerte mal Podrás hacer match Con él O no Pero después de Cómo ves La forma En la que le gana Medvedev A los 36 Después de haber perdido Como te digo Una final Con él mismo Rápido Humillado ¿No? Este Y tiene la capacidad De O sea Realmente Te quedas sin argumentos ¿No? Es imposible No admirar a este tipo Si eres amante Al deporte ¿No? Yo creo que Si Si te gusta el tenis Es imposible Que Puedas odiar A un campeón Tan grande Como es No Yo entiendo Que no caiga bien Yo eso Lo puedo entender Porque tiene un carácter especial Porque ha hecho cosas En el pasado Que es Bueno Son polémicas Tiene una manera de pensar También un poco Que se sale de la media Eso provoca Ciertas reacciones A la gente Yo lo puedo entender Pero Lo que no se puede negar Es Que este tío Cuando prácticamente Nadie daba un duro Por él Todo el mundo De repente llega él Y los pasa a los dos Y ha tenido Años Donde ha sido Una locura El nivel de No a Yoko Y eso Como digo No se le puede negar No se le puede negar Y hay gente que De manera sistemática Pues lo mismo Es un poco demeritar Lo que logra Que si Que si hace trampas Que si hace tal Que si cual Oye Tú no ganas 24 ganas Por suerte Tú no ganas 24 ganas Si no te has Hartado de trabajar Si has Tenido Una vida Dedicada Exclusivamente al tenis Porque son 24 ganas Slams Desde que él sale Son más de 15 años En la élite Sin prácticamente lesiones Hablamos de un tenista Que evidentemente Es otra historia Es una leyenda Es una leyenda brutal Y como digo La gente No valora del todo Una figura como esta Y lo que realmente Le aporta al tenis Imagínate lo que sería Ahora mismo Un circuito Donde ya Federer Hace un año que se fue Donde Nadal Tampoco ha jugado En este año por lesión ¿Qué sería del circuito? O sea ¿Qué tendríamos? Pues quizás un circuito Un poco aburrido Un poco aburrido Y eso también hay que valorarlo Que este hombre Con 36 años Que ya podría estar peleado Porque prácticamente Nadie va a batir Los récords Que ha batido él Pues sigue ahí Y sigue peleando Y sigue dándonos Tardes en el gobierno Oye Pero justamente eso Te iba a decir O sea A Novak Le gusta el show Desde que llegó A la TP Tour Es un chico Que le encanta Hacer el centro de atención Las imitaciones Esto y el otro Durante Sus estrategias De partido Muchas veces Sus estrategias Donde va mucho Lo emocional ¿No? El tratarle de ganar Al rival En el rollo del control Acá arriba ¿No? Hoy estoy lesionado Hoy me estoy cayendo Y de pronto ¡Pum! Te salgo con el sable Y te mato O sea Es un tipo Realmente bravo ¿No? Digo Uno por nada Habla 7 idiomas ¿No? O sea Realmente es Una mente extraordinaria Y siempre lo he dicho ¿No? O sea Para mí Junto con Rafael Nadal No solo son Los dos mejores Tenistas de la historia O sea Yo creo que Si estamos hablando De los dos mejores Competidores De todos los Totalmente Estoy totalmente de acuerdo No te quito No te quito una coma ¿Qué supone Inventar a una bestia Como Nadal o Djokovic? Lo vimos en semifinales De Roland Garros En el propio Alcaraz De la noche Antes no duerme No puede ni almorzar De los nervios que tiene Imagínate lo que supone Enfrentarte A un tipo Como esta gente Lo que ha ganado tanto Que lo has visto por televisión Y evidentemente Eso impone Y al final Gana un poco también Con la camiseta ¿No? Pero hablamos de una mente Absolutamente brutal Como digo Tú no puedes estar Con 36 años En la élite Si no tienes Si no cometes Una serie de sacrificios En tu vida Que muy pocos O prácticamente nadie Estaría dispuesto A hacer ¿No? Fíjate Hablamos de la dieta La dieta tan exclusiva Que tiene Cómo se cuida Cómo se cuida Cómo duerme Cómo Cómo Van todos los días A hacer deporte En los nuevos deportistas ¿No? O sea Ya traen un chip Totalmente distinto Al de los de antaño ¿No? Sí, sí, sí Es una persona que Como digo Vive por y para el deporte Y que al final El deporte tiene algo Que engancha ¿No? Yo recordaba unas palabras De Babrinca En el US Open Que él ya tiene 38 años Tiene la rodilla Echa Es una porquería No tiene cartílago Está fatal Y así sigue compitiendo Sigue Oye Sus dos o tres victorias Las consigue Y tal Y dice Oye ¿Tú por qué sigues? Y dice Mira yo es que He vivido tantas cosas En el mundo del tenis Que me da miedo retirarme Y no volver a sentir Lo que he sentido Dice Hay ciertas emociones Que No las consigues En otro sitio Que no sean Una cancha de tenis Con una victoria Yo creo que eso también Le puede pasar un poco a Yoko Y dice Yo todavía me sigo Viendo competitivo Sigo ganando a todo el mundo Claro Pues oye ¿Por qué me voy a retirar? El día que ya me Me empiecen a patear el culo Como él dijo el otro día Claro Ya quizás se piense otra cosa Oye Pero justamente Y ahí Doy paso a la actualidad A mí me queda claro Que las últimas dos entrevistas De Rafael Nadal Donde ha sacudido El avispero ¿No? Primero la de Movistar Y hoy la de Diario Az No sé Si tú coincidas Conmigo De todos los años Que llevo siguiendo La carrera de Rafael Nadal Desde que inició Este Me parece Que Rafa Salió Totalmente Decidido Primero A tocar Los tres temas Importantes Que tocó ¿No? O sea No me retiren El 2024 No sé si sea mi último año No me despidan todavía Este Sale a decir Lo de Novak Djokovic Que él se hubiera frustrado más Y luego Que sí le gustaría Ser presidente Del Real Madrid ¿No? Son tres temas Que Hacen explotar las redes Y hoy Sale A confirmar A Novak Djokovic Como lo que es Y lo que No está ya ni en debate ¿No? Que es el Goat del tenis ¿No? ¿Tú crees que Nadal Salió directamente Con estos temas Conociéndolo? A ver Yo es que no sé Si la entrevista Viene Pactada De alguna manera Porque la primera entrevista Es Movistar Que es el El patrocinador De la academia No tengo ni idea Por cómo responde Esa primera pregunta Djokovic Yo creo que no Yo creo que no tenía Preparado nada El tema del presidente Al final Cosa que se lo saca El periodista Es un periodista Que viene del mundo del fútbol Tira un poco por ahí Yo Siempre que Hablamos de tenis No me gusta En el mismo tema Del fútbol He visto como Ahora Nadal En una rueda de prensa De tenis Le preguntan Oye ¿Cómo ves al Madrid hoy? O sea Al final Yo no creo que Tuviera Pensado hablar De realmente nada Lo que sí me parece Más interesante En el tema de la entrevista Es Saber que él No tenía intención De operarse En un primer momento Él Iba por La recuperación Un poco más Conservadora Pues haciendo Trabajo físico Y tal Y ya en junio Vieron que Oye Si o no se operaba La cosa podía Podía ir por otro lado Entonces ya Por ahí es Lo que me parece Más interesante De esas entrevistas No hablar de que se opera También la cadera De que también se opera El suave Que se va sintiendo bien Que se va sintiendo Cada día mejor A esa operación Que él Le tenía Como que Cierto miedo ¿No? Lo que no sabemos Es realmente Qué va a pasar Cuando Empiece realmente A probarse en pista Que es lo que le pasa A Roger Federer El año pasado Federer pasa por el quirófano Hace trabajo Un gimnasio Tres, cuatro veces A la semana Todo perfecto Todo bien Pero cuando llega A pista Y se pone A hacer Dos sets Seguidos Ahí nota Que la rodilla No le responde No sé Qué le sucederá A Nadal Que él ha dicho Que se ha fijado Mediados de noviembre Para fijarse Si puede o no puede Regresar a inicio De la temporada 2024 ¿Cómo le va a responder El cuerpo? Ojalá le responda bien Y pueda hacer Más o menos Un circuito Adecuado ¿No? A unos 12 torneos al año Por decirte un número Y que el mismo Ya decida Si es su último año O no Yo creo que él Esto ya lo veníamos comentando En Punto de Abril Desde hace tiempo Yo creo que él En su interior Un mínimo de esperanza Se guarda Para que 2024 No sea su última temporada Porque es lo que Te vengo comentando Las emociones que Nadal Siente cuando gana Cuando tiene un título aquí Entre las manos No la va a tener fuera Entrenando en la academia A los niños Ni en su barco O sea Eso no lo va a tener Siendo presidente Del Madrid A lo mejor sí ¿El qué? Es una retalina Un poco similar No llega al nivel Obviamente Pero ser presidente Del mejor equipo Del mundo Sería interesante ¿Qué piensas De esa situación? Yo creo que No se fían Ahora mismo No están pensando Absolutamente Nada de eso Yo creo que es Un tema que saca la prensa En España Y como que lo intentan Lle intentan llevar por ahí Pero le preguntan Oye ¿Te gustaría ser presidente? Pues dice Mira pues sí Pues si me gustaría Me gustaría Posibilidad No sé yo si habrá Pero yo no creo Que Rafael Nadal En septiembre de 2023 Este pensando El día de mañana Ser presidente Pero vaya Con su academia O sea Con todo lo que ha montado O sea Es un personaje Que tampoco Podría ser descartable ¿No? Por lo que representa En España Todo lo que es ¿No? O sea Tampoco está tan lejano Es que yo creo Que hay unos requisitos Para ser presidente Del Real Madrid Que yo no sé Si los cumple Rafa Entonces Ahí yo creo Que él también Lo dijo Tampoco sé si Cumplo todos los requisitos Y eso es algo que Ya te digo Tampoco creo que Nadal Si se retirara Del año que viene Al año siguiente Iba a ser presidente Del Madrid Yo creo que esto es algo Que si viene Que tiene que venir Que tendrá Dentro de muchísimo tiempo ¿No? ¿Tienes algún favorito En el Big 3, José? ¿De los que más Me guste ver? ¿A quién es tu favorito? Roger Federer Evidentemente Para mí siempre O sea Como él ha jugado El nivel al que yo Le he visto jugar Para mí Roger Federer Es una leyenda O sea Como vuelve de nuevo En 2017 Después de cuando Me parecía que estaba Prácticamente retirado Pero realmente siento Bastante admiración Por los tres Cada uno en su terreno Cada uno Además Lo bonito de esto Es que cada uno Tiene su personalidad Y su tipo de juego No hay dos jugadores iguales Por decirlo así Federer Es la clase La elegancia Y la técnica Todo el tema clásico De la historia Revesó una mano Cómo juega de bonito Nadal es el guerrero La bestia El monstruo Se lo deja todo en pista Hasta el último Granmo de energía Djokovic es la mente Es todo El querer superar A los dos Cuando estaban ahí El más metódico Todo a rajatabla Cada uno tiene su Digamos Su pico Por el que te puede decir Pues me gusta por esto Pero yo evidentemente A ver Yo pagaría una entrada Por los tres Bueno Evidentemente Claro Pero a mí Evidentemente Me dolió Cuando se retiró Roger Porque yo sigo pensando Que Roger Víadeo en 2023 Si hubiera estado bien O sea Seguro hubiera estado En algunas finales O semifinales De Gran Slam Seguro Pero seguro José Y más con el nivel Que estamos viendo Lo que tú hablabas Hace rato Y no puedo coincidir más Por eso Tony Nadal salió a decir O sea No nos engañemos El tenis de antes Estaba en un nivel superior Evidentemente Venimos de vivir La era dorada del tenis Porque no solo fue el Big 3 Fue un Murray Funda Brinca Fueron tenistas Realmente de un nivel Del potro O sea Que sí compitieron Y estuvieron ahí Claro Comparar siempre Lleva a este tipo de cosas Un poco las El debate de siempre ¿Qué época era mejor? ¿Qué época? A ver Yo creo que esa época Evidentemente ya pasó Por mucho que podamos hablar Oye Mejor o peor Yo creo que sí Que en aquella época Era mejor Era más Por lo menos Era más competitiva Porque Pienso que había unos Ocho Ocho o diez tenistas Que podían realmente Competir En un Master Meal O en un Grand Slam A cualquiera de los tres A día de hoy Yo creo que no Eso no existe A día de hoy Hay top ten Que yo los veo Y digo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Para mí está bastante Gratis Entre comillas Evidentemente Como siempre digo A mí un meritazo Termino ser top ten Ojalá lo fuera No voy a dar Ni su nombre Pero creo que Ser top ten A día de hoy Es mucho más fácil Para que me entienda La gente De lo que lo era Hace 15 años Es lo que al final Me vengo a referir De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Oye Y pensando ya En lo que es Este cierre de año Obviamente ya sabemos Que Djokovic No va a estar En la gira asiática ¿Qué posibilidades Le ves a Carlitos De terminar Número uno En este año? Lo veo complicado Lo veo complicado A ver Djokovic Tiene los 1500 puntos Ahora de las finales De ATP De Turín Que yo creo que Es lo que va a marcar Realmente El tema del número uno Alcaraz va a regresar En Shanghái Si todo va bien Parece ser que Todavía no hay confirmación De si se va a bajar O no se va a bajar De Pekín Pero parece que sí ¿No? Sí Yo realmente no iría Es un ATP 500 Que no le va a pasar Absolutamente nada Igual que te digo De Basilea O sea un Basilea Torneo final de octubre No creo que Con la tralla Lleva 60 y pico Partidos este año Es mucha tralla Siempre se habla de Parece que tiene Un físico de cristal ¿No? Oye Con 20 años Puedes jugar 60 y pico Partidos Y perder 6 ¿No? ¿O cuántos fueron? 7 ¿No? Claro Y al final Y competir contra Las bestias ¿No? Que está compitiendo Como es el propio Djokovic Entonces para mí Todo lo que pueda ahorrarse Yo iría a Shanghái París Y Turín Único torneo Que jugaría Evidentemente Él tiene contrato En Pekín Tiene contrato En Basilea Que no querrá Pues quitar Porque eso le hará perder Primero y tal Bueno Eso ya es cuestión suya Como él se vea Pero Yo creo que El tema del número uno Va a estar sobre todo En París y Turín Turín sobre todo Son 1500 puntos Yo creo que Los partidos Que puedan coincidir Los torneos que puedan coincidir Yo creo que va a ser Un poco pelear Alcaraz Contra Djokovic Alcaraz en pista Indoor Yo creo que se puede Desenvolver bastante bien El servicio es muy importante Como está de servicio Porque el año pasado No estuvo bien En esa gira Hasta que se lesionó Con el tema del saque Y de ahí puede Puede decir Si va a estar o no Va a estar Porque Daniel Medvedev Yo creo que va a estar Siempre se ha dado bien En esas giras Y también el propio Yannick Sinner ¿Por qué no? Pero veremos Yo creo que Lo tiene complicado El número uno Yo creo que es Bastante complicado Que se lo quite A Djokovic Donde tiene Sin más posibilidades Teniendo en cuenta La situación Es en Australia Donde Djokovic Defenderá 2000 puntos Y el 0 Claro Oye Y La situación De ver A este par De fenómenos Jugar En Juegos Olímpicos Lo comentabas Hace rato Con Diego En tu video Este O sea Solo España Se puede dar ese lujo ¿No? O sea ¿Te imaginas Lo que sería Verlos jugar En la Philippe Chafrié Un doble Lo que sería Para Carlitos En la íntima Conocer A Rafa Todo lo que Él podría extraer De esa experiencia Este Y alimentarse O sea Realmente es como Un sueño ¿No? Creo que sería positivo Para los dos Para el carácter Lo que hemos comentado Pero también Para el propio Nadal Que Es decir Bueno Si me tengo que retirar A nivel olímpico Qué mejor que hacerlo Junto al Que parece que también Marca la historia Es como si dentro de 50 años Bueno Hablar ahora Imagínate que Santana jugó con Tal ¿No? Pues así ¿No? Es un poco El mejor de la historia En España Con el Un cambio de esta feta De lujo ¿No? Sí, sí, sí Sería maravilloso Tanto para el público español Para el aficionado Como para ellos dos Yo creo que puede ser Bastante positivo Cada uno en su terreno Por algo Pero sería muy positivo Para los dos Ojalá se dé Ojalá que Nadal En 2024 Este Para competir Y jugar con Carlitos en París Ojalá Sí fueron extrañas Las declaraciones ¿No, José? O sea, sí son de un Rafa Diferente ¿No? O sea Inesperadas ¿No? No te las esperabas O sea, sí fueron así como de ¡Órale, Rafa! ¿Qué pasa? Bueno Yo creo que también tiene Tiene esa ilusión ¿No? De jugar con él Porque ahora lo ve con la tele Y sabe que es el Que mejor está jugando Entonces, evidentemente Para el propio Nadal También tiene que tener Esa motivación De poder jugar Así que Como te digo Ojalá se dé Porque sería Sería un doble maravilloso Así es Pues José Muchísimas gracias Te agradecemos muchísimo Tu tiempo Estos minutos Que le has regalado A All In Sports De verdad Nuevamente Admiración Y agradecimiento Por esta charla Y pues obviamente Por tu trabajo Que ya lo dijimos Para mí Es lo mejor Que hay hoy en día En el periodismo hispanoparlante Y mira Y no eres periodista Y eres más que un periodista De verdad Ahora sí que te lo dice alguien Que sí estudió No sé si sea tan buen periodista O no Pero bueno La verdad es que me encanta Tu trabajo Muchísimas gracias Te mando un fuerte abrazo Muchas gracias Hombre Un placer Y aquí estaremos Para lo que queráis Y como digo Siempre que podamos Hablar de tenis Siempre será bonito Y para cualquier cosita Por aquí estamos Muchísimas gracias José Sigue disfrutando Tus vacaciones Fuerte abrazo Saludos Chao